hola a todos levante 2 atlético 2 un partido para el olvido totalmente el equipo no ha jugado bien y prácticamente esta temporada podríamos al menos en mi opinión rescatar el partido con el villarreal que empatamos 2 a 2 tercera fecha de liga y el partido con el liverpool que perdemos 2 a 3 creo que esos son los únicos dos buenos partidos que tuvimos con chances bien peleados contra rivales importantes frente al villarreal creo que es un buen equipo el liverpool que se puede decir de liverpool es un equipazo pero más allá de estos dos partidos creo que todo lo demás ha sido bastante malo de parte nuestra en liga en champions con el milan con el porto tampoco estuvimos verdaderamente bien y obviamente eso eso es preocupante porque ya ya estamos en octubre casi noviembre ya has jugado 10 partidos de liga ya has jugado 3 de champions el equipo ya debería estar encontrando una funcionalidad el equipo ya debería estar encontrando su mejor juego y hasta el momento no estamos viendo esto a estas alturas de la pasada temporada estábamos en un momento muy muy diferente con un equipo mucho más dominador más seguro de lo que quería ser y obviamente esto influye en que teníamos resultados brutales la pasada temporada a estas alturas más o menos que es donde ganamos la liga en el inicio porque sacamos una ventaja importante al madrid al barcelona que después nosotros precisamente empezamos a perder con el levante la pasada temporada en enero febrero y bueno pese a que el madrid y el barça se levantaron nuestro colchón de puntos del inicio nos ayudó a mantenernos líderes toda la temporada y ganar la liga y este año podríamos hacer lo mismo pero estamos desaprovechando oportunidades todavía no hemos jugado partidos contra los mejores rivales de la liga no hemos jugado contra el madrid contra el sevilla contra la real sociedad y el atlético hemos jugado de local así que tendremos esas salidas de visitante complicadas para la segunda vuelta y en este momento si bien nuestra situación en la tabla no es no es totalmente mala 24 puntos la real sociedad nosotros 19 con un partido menos a cinco puntos del líder tampoco está tan tan mal el madrid a dos puntos el sevilla a dos puntos misma cantidad de partidos jugados nuestra situación no es completamente mala pero la verdad que si hubiésemos hecho un buen inicio de liga si hubiésemos ganado varios partidos que creo que podríamos haberlo hecho jugando un poquito mejor de lo que venimos haciendo si hubiésemos ganado estos partidos que hemos empatado constantemente en las últimas fechas en este momento nuestra situación sería de mayor comodidad al igual que la pasada temporada iniciar bien iniciar fuertes buen colchón de puntos luego cuando entres en un bache en la temporada ese colchón de puntos te va a ayudar y en este momento el madrid no está bien en este momento el barça veremos a ver se fue cumán pero tampoco va a cambiar de la noche a la mañana el barça y por eso la real sociedad está ahí primero el betis está cuarto el rayo vallecano recién ascendido está por encima de nosotros porque el nivel del barça del madrid y el nuestro es están muy por debajo de lo que esperas de los equipos que deben pelear por la liga si estuviésemos bien en este momento ya tendríamos cierta ventaja pequeña pero ya una ventaja contra el madrid una ventaja un poco más grande con el barça pero hemos desperdiciado muchas chances en estos primeros 10 partidos que hemos ganado 5 empatado 4 y perdimos con el alavés un equipo que bueno hasta ese momento no había ganado ningún partido y nos ganó a nosotros en cuanto al partido de hoy bueno salvaría joao félix por intentarlo por recibir constantes faltas que interrumpieron su juego porque no había otra manera de parar a joao félix pero tampoco un jugador solito puede llevar todo el peso de ataque y mucho más en un partido donde donde hoy no no tenías a alemar en el medio campo que suele ser importante en la creación iniciamos bien creo los primeros hasta el gol 10 minutos más o menos hubo un remate de joao félix algunas jugadas de joao félix parecía que queríamos ir al ataque y metemos el gol muy bien en esa jugada que griezmann sacó mal el córner pero después le terminó llegando para definir dentro del área bueno hoy inicias ganando temprano lo mejor lo mejor inicias ganando y después qué haces y lo peor es que no sabes qué hacer después del 1 a 0 te quedas con la pelota pero ya no vas tanto al ataque tampoco ya te metes atrás porque es el inicio del partido y en esa indecisión el levante empezó a tener chances el levante empezó a tener esos tiros de esquina y en una de esas alguna podían generar tampoco estamos en una temporada de mucha solidez defensiva nosotros 10 partidos y 10 goles recibidos o sea no estamos sólidos en defensa como habitualmente como habitualmente esperas del atlético entonces alguna iban a tener y la tuvieron ahí en el en el área con la falta de suárez y el penal que logran anotar sobre el final minuto 37 bueno oye veremos en el segundo tiempo tal vez cambia cambia algo tal vez en el segundo tiempo estamos mejor pero pero tampoco logramos mejorar mucho primer tiempo terminas con dos remates al arco en todo el partido tres remates al arco el segundo tiempo sólo hay un remate al arco de mateus cuña y así no puedes pretender ganar los partidos remates totales 7 remates al arco 3 el levante más o menos lo mismo 10 remates totales 3 remates al arco no puedes pretender ganar los partidos con 3 remates al arco más bien pura efectividad hicimos dos goles de 3 remates al arco está muy bien pero sólo con 3 remates al arco y 7 remates totales te va a costar mucho ganar contra un rival que que ha recibido 20 goles en esta temporada lo mínimo que tenías que hacer hoy era hacer unas 15 bueno no sé 15 remates totales unos 7 remates al arco meter 3 goles mínimo eso está en puestos de descenso el levante y hoy ha hecho la misma cantidad de remates que tuvo y esto no es sólo de hoy viene pasando partido tras partido y hay veces que con un poquito más de suerte logramos ganar y habrá otras veces donde bueno vuelves a perder puntos como hoy la verdad son momentos muy muy complicados en este momento se te puede escapar la liga más bien que todos están en un nivel medio no hay nadie sobresaliente tal vez la real sociedad pero después más bien todos están ahí en cuanto alguien empiece a a dispararse un poquito en cuanto el madrid empiece a jugar mejor y ganar sus partidos incluso el propio barça si es que despierta de la nada y con el cambio de entrenador empiezan a ganar y así en cuanto alguien empiece a despegar chau la liga si seguimos por este camino ahora si nosotros despegamos y hacemos una seguidilla de cinco partidos ganados seis partidos ganados consecutivos te puedes disparar y te puedes alejar de todos depende de vos esta liga depende de vos si tú estás bien si tú ganas si haces lo que hay que hacer que es ganar los partidos hacer más chances la liga la podemos ganar otra vez en estos primeros meses y la puedes perder también si haces mal las cosas y justo te encuentras con que el madrid se mete en una racha y gana cinco partidos seis partidos seguidos y ya te deja bastante lejos depende de nosotros pero hasta el momento no no da la sensación de oye esto puede mejorar es una constante irregularidad en el juego siempre lo mismo sin chances en el medio campo prácticamente no funciona nada nuestras ocasiones más que todo llegan de de alguna genialidad individual de algún error muy puntual de del equipo contrario pero ya no sale de nuestro propio juego de lo que nosotros generamos en el medio campo hoy día igual que en el otro partido tener a grisman por la banda derecha no te permite tener muchas chances y esa banda queda totalmente improductiva y todo lo pones a la izquierda con carrasco y joao félix y cuando te acumulan más gente en la banda izquierda ya está no hay por dónde atacar está faltando llorente para tener profundidad por la banda derecha y así ser peligrosos por ambos sectores si tú sólo atacas por la izquierda basta que el rival ponga más jugadores por ese sector y ya está como hizo la real sociedad y tal vez ahí esté el problema de tener a grisman y joao félix y suárez juntos que todo va a ir naturalmente a la izquierda y a la derecha no generas casi nada bueno la verdad habrá que habrá que analizar más a profundidad qué es lo que está pasando es cierto que el equipo está jugando varios partidos y de manera consecutiva y hay cansancio y y también bueno los jugadores tal vez mentalmente se van metiendo en esta dinámica de acumulación de de desgaste y eso puede ser complicado para su rendimiento pero tienes plantilla amplia los otros equipos también están jugando más o menos a este ritmo el levante jugó el anterior fin de semana jugó el domingo frente al sevilla perdió 5 a 3 o sea el levante también está metido en en esta dinámica de partidos seguidos no somos el único equipo que está así tal vez tenemos champions y eso desgasta un poquito más pero al igual que tienes champions tienes más jugadores y tienes más amplitud en el en el equipo y en los suplentes que puedes tener tal vez tantos partidos impiden que el equipo entrene y pueda llegar a su mejor nivel también eso es cierto pero tú esperas más tú esperas más y a ver este próximo partido otra vez complicado contra el betis y después con el liverpool que son dos partidos importantísimos porque el betis está peleando arriba rival directo en este momento y el liverpool bueno tienes que entrar a octavos de champions sí o sí y y si perdemos ese partido se nos puede complicar la cosa porque luego hay que ir en la siguiente fecha con el porto a a portugal y si el porto le gana al milán va a llegar con ventaja sobre nosotros así que dos partidos clave los que se vienen jugando así va a estar muy difícil conseguir los puntos necesarios ojalá que el cholo encuentre encuentre la solución en estos días tal vez el esquema es lo que está fallando tal vez tener más delanteros te permite más presencia en las zonas de finalización pero no tanto en el medio campo de creación tal vez pero lo que queda claro es que jugando así lo vamos a tener muy complicado en estas en estas dos jornadas clave que se vienen con el betis y con el liverpool ojalá que mejoremos tenemos que hacerlo porque si no nuestra situación en la liga se puede complicar nos podemos ir alejando y en la champions bueno es a matar o morir partido clave con el liverpool próximo miércoles y y ojalá que el equipo muestre una mejor versión nos vemos en otro vídeo chao chao chau Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.